Tuve la oportunidad de participar en un workshop en el que desarrollamos el proceso de Pentagrow y la verdad es que me pareció una metodología fascinante. No solo porque los resultados son totalmente inesperados, cuando empiezas no te puedes llegar ni a imaginar todo lo que va a salir después, sino porque también el proceso es muy orgánico. Vas yendo de un punto a otro y yo a nivel personal quiero aplicarlo a un proyecto que quiero desarrollar y como consultora lo estoy ofreciendo a mis clientes porque realmente les da una visión de replantearse sus modelos de negocio desde el impacto positivo y de una manera orgánica. Nada impuesto desde fuera, sino ellos mismos participan en el proceso y por tanto los resultados son mucho más fáciles de integrar en el día a día.